Buenos días a todos en este sábado 20 de marzo de 2021, en donde vamos a realizar esta nueva masterclass titulada Cómo manejar la ansiedad y el trastorno obsesivo compulsivo, conocido por sus siglas TOC durante la pandemia. Mi nombre es José Castillo Ruiz, soy médico-psiquiatra con una maestría en ciencias por la Universidad de Harvard y vamos a ver en esta ocasión cuáles son algunas innovaciones en cuanto al manejo de la ansiedad y como parte de la familia de trastornos de la ansiedad está el trastorno obsesivo compulsivo. Estamos abriendo un ciclo de conferencias y masterclass tomando como cuenta un programa que le llamamos la Universidad del Cerebro. Nuestro cerebro tiene un cúmulo de información compartida, innovadora, heredada. Entonces, a través de estas sesiones informativas, educativas, tratamos de recuperar toda esa información para también que repercuta esto en una nueva calidad de vida para todos nosotros. Hace tiempo, cuando iniciaba la pandemia, me tocó ver a una persona foránea vía Zoom que tenía una serie de problemas de ansiedad y trastorno obsesivo compulsivo y le di algunas prescripciones médicas emocionales de psicoterapia y le sufrí que ver a mis videos en tanto en YouTube, ahí tenemos nuestro canal y también en la página que tenemos en internet y ya no la volvió a ver y después de casi nueve, diez meses me habla y como era mucho tiempo que no habíamos tenido sesión de seguimiento, yo le había citado las tres semanas, dos semanas. Le digo, oiga, qué bien está, qué fue lo que le pasó, se atendió en psicoterapia o cambió de psiquiatra, se ven bastante bien. Me dice, no, dice, no, fíjese que me metí a esos cursos que subió a los diplomados y a las masterclass, dice, y eso me alivió, dice, cada programa que yo veía de usted o cada cápsula o cada sesión, pero yo lo tomé como una sesión de terapia, entonces me gustó el término la sesión, entonces ojalá que esto sea como una sesión de terapia para descubrir cada vez más la universidad del cerebro que todos tenemos en nuestro, nuestra persona. Y entrando en materia, esta es una gráfica del New York Times, recientemente, donde una persona obsesiva está cerrando la puerta a pensamientos obsesivos de hipocondriasis, en el sentido de que tiene miedo a enfermarse de COVID. Entonces los síntomas de necesidad hay que recordar, incluyendo el TOC, se han incrementado un 50% a nivel mundial, esto es algo grave. Como decía al principio, el trastorno obsesivo-compulsivo forma parte de la familia de disfunciones de ansiedad, que son ansiedad generalizada, ataques de pánico, trastorno por estrés postraumático, fobias. El limitado de ahora es el trastorno obsesivo-compulsivo, haitmotismo selectivo, ansiedad por separación y trastorno inducido por sustancias. Las causas de estos problemas de ansiedad son múltiples, hay factores genéticos, bioquímicos, se altera la serotonina, la dopamina, la anodetinefrina, las endorfinas, el temperamento, una persona dependiente, obsesiva, perfeccionista, es propensa a desarrollar ansiedad, el estrés cotidiano, de la pandemia, el confinamiento, de alguien que ha estado enfermo de COVID, o un ser cercano, las pérdidas que hemos tenido todos, el sufrimiento que se ha llevado a cabo. También hay factores epigenéticos, los factores epigenéticos son factores del medio ambiente que modifican la herencia. Y hay que recordar que frecuentemente, en más del 40% de los casos, es común que coexistan síntomas de depresión mayor, trastornos de ansiedad. Aquí en esta gráfica vemos a su izquierda los síntomas frecuentes de depresión mayor, tristeza, estado de ánimo bajo, incapacidad para sentir placer, anedonia, poco interés, aumento, pérdida de peso, pérdida de interés, y los trastornos de ansiedad se caracterizan en el círculo de la derecha, hipervigilancia, agorafobia, miedo a los lugares abiertos, hábitos compulsivos. Y en medio hay una serie de síntomas compartidos cuando existe de nuevo ansiedad y depresión, como es temor, pánico, aprensión, ataques de pánico, dolor crónico, trastornos gastrointestinales, preocupación excesiva por algo, agitación, dificultad para concentrarse, son los del sueño, se duerme poco, se duerme mucho. Cuando hablamos de ansiedad hay que ver cuáles son los centros cerebrales más importantes que juegan un papel importante en el desarrollo de estas disfunciones, como lo son la amígdala, tenemos dos amígdalas cerebrales en la profundidad de los oídos internos, los lóbulos temporales, diferente a las amígdalas farincias, para que confundamos, el hipocampo grava la información de miedo excesivo, angustia, síntomas físicos, etcétera, y el lóbulos ceruleos, también señalado y con lojo, es un centro que está en el tallo cerebral que dispara neurotransmisores excitatorios como la noradrenalina, que produce síntomas de ansiedad. Entonces estos tres elementos cerebrales, vamos a estar mencionándolos como productores de ansiedad o productores de síntomas disfuncionales. Y aquí tenemos una diapositiva cortesía de la doctora Amy Armstrong de la Universidad Yale, y ha estudiado profundamente lo que es la respuesta al estrés y al bienestar. Del lado izquierdo vemos un cerebro funcionando adecuadamente con los lóbulos frontales, controlando el pensar, el sentir y el actuar de manera racional, lógica, con calma, controlando impulsos primitivos. Y en el cerebro a la derecha, es un cerebro que sufre por la pandemia, aquí el voltaje químico de los lóbulos frontales bajó y se activan elementos del cerebro posterior, como lo son la amígdala, el ocuseruleos, algunos elementos del sistema límico primitivo, que ya los hemos analizado en otras masterclass. Y es importante recordar y señalar aquí al doctor Marc Gisieles, neurocientífico de Nueva York, quien ha investigado y ha escrito artículos con el postulado que los cerebros se asemejan a una ciudad y viceversa. O sea, él señala en su teoría que las ciudades tan diseñadas como el cerebro funciona, muchos de esos sistemas de tránsito, de electricidad, funcionamiento vial, son diseñados en base a inteligencia artificial, que copiados exactamente como son los circuitos cerebrales. Entonces, vaya, esto sirve para hacer metáforas cuando estemos analizando nuestro cerebro, que nuestro cerebro tiene supercarreteras. Lo ideal es que las supercarreteras vayan de los granos guasales que disparan a otros emisores hacia el área frontal, para tener siempre calma, paz, tranquilidad, vivir aquí y la hora, aceptando el dolor del pasado, visualizándose positivamente al futuro, con sentido al humor, escuchando música, canto, meditar y otras estrategias que ya conocemos. Hablando de estos ejercicios, hay un ejercicio muy práctico de metacognición, que en otras palabras es pensar sobre el pensar. Por un momento visualicemos internamente nuestras vías cerebrales que nos ponen carreteras. Entonces, si la velocidad normal debe ser, como vemos en el GIF de la izquierda, en la carretera de la izquierda, un vehículo a 50 kilómetros por hora, la persona está tranquila, está alerta, está feliz, está contenta, todo coordinado por el área frontal, que es el cerebro maduro, el cerebro racional. Pero en ocasiones el estrés hace que la velocidad de neurotransmisión se acelera a más de 200 kilómetros por hora, como vemos ahí el tráfico muy acelerado, y entonces ahí vienen los problemas de ansiedad, estrés, sobre todo producidos por las estructuras que manejamos del cerebro posterior, los amígdalas cerebrales, hemicocerbulios, y otros módulos cerebrales primitivos. Recordando que la palabra crisis en japonés tiene dos significados. La primera es un peligro, y la otra es una oportunidad. Y aquí lo ideal es que nos acordemos de Epictetófilo, sujo griego, estoico, quien decía, no son los eventos externos los que nos perturban, sino la percepción que tenemos de ellos. Entonces, se hagan de cuenta que las estructuras cerebrales pueden percibir la realidad, en el caso de una mariposa, a colores, si la percibimos adecuadamente, pero si no la percibimos adecuadamente podemos verla de color oscuro. Entonces aquí lo importante es que el cerebro tenga la visión a colores, por así decirlo, metafóricamente, utilizando el área frontal y no las estructuras primitivas que producen estrés, ansiedad, y en este caso que vamos a mencionar hoy, el top famoso. Aquí vemos otra imagen de la doctora Arsten, haciendo la analogía que el área frontal es como un amanecer que tenemos que tener cada día, cada instante, cada minuto, y ver la vida como una oportunidad de crecimiento. O sea, toda esta experiencia durante la pandemia hace que tengamos una capacidad de antifragilidad, que hago mención próximamente, publicaremos el libro de antifragilidad, como terapia de antifragilidad, estableciendo una cátedra de antifragilidad como un método surgido de ayuda a los demás durante la pandemia. Y al lado derecho vemos el cerebro con estrés, en donde está predominando el cerebro primitivo, donde se mandan señales de alerta de peligro, como si el cerebro se centrará nada más en la tormenta que se está viviendo. De nuevo, veamos esta pandemia como una oportunidad de aprendizaje, crecimiento, aceptando el pasado, viviéndolo hoy, visualizándonos positivamente para mañana. Los japoneses son muy prácticos y muy filósofos y con mucha introspección. Y ellos dicen, bueno, ikigai, búsquete ikigai, que es la razón de vivir, lo que amas, lo que eres bueno, por lo que te pueden pagar, lo que necesita el mundo. Entonces, si uno conoce la cultura japonesa, es admirable que después de haber sido destruidos totalmente por la Segunda Guerra Mundial, como ellos se reconstruyeron, crearon gran entrecratividad, y en base a la meditación al mindfulness, descubrieron su ikigai, la razón de vida, las metas a futuro, y son una cultura ejemplar para todos nosotros. Entonces, un amigo judío me decía hace poco que la humanidad está viviendo un holocausto global por esto del COVID. Entonces, pues, no es coincidencia que Israel haya sido el primer país que ya está inmunizando prácticamente toda la población. Entonces, después de tantos sufrimientos del holocausto, la Segunda Guerra, lo que significó para Israel, o la destrucción masiva de Japón durante la Segunda Guerra, etc., pues, la gente se reconstruye y crece. Entonces, encontramos nuestra antifragilidad, que es lo que vamos a abordar el día de hoy. Ya entrando en tema, aquí vemos una gráfica en relación al trastorno obsesivo-compulsivo. Una de las obsesiones y compulsiones más frecuentes que hay son pensamientos repetitivos, automáticos y voluntarios sobre hiperreligiosidad, culpa. Y esto nos ilustra la película, nos recuerda a la película Top Top, una película cómica altamente recomendable, en donde a un psiquiatra se le pudo citar a seis pacientes con TOC en su oficina a la misma hora, a las cuatro de la tarde. Y ya se pueden imaginar el lugar que se hace en esa cinta, muy cómica y muy recomendable para entender lo que es el trastorno obsesivo-compulsivo. Hay obsesiones y compulsiones muy frecuentes. Ahí vemos a dicapio, con una obsesión de lavarse mucho las manos. Las personas con TOC, trastorno obsesivo-compulsivo, empeoran hasta el 50%, como decíamos, durante la pandemia, muchas veces con exploraciones en las manos y otro tipo de funciones. Y también vemos otras gráficas en donde la persona tiene ordenados sus dulces, y sus felitas para comer, o el conejo que toca mil veces el cazón que está sobre el espejo. Para ejemplificar la definición de TOC, pensamientos obsesivos y lógicos recurrentes, que cuando se convierten en acción, se convierten en compulsiones. Las obsesiones son pensamientos repitiendo y lógicos, repetitivos automáticos que producen una disminución social, laboral, familiar o intelectual en la persona que los presenta. Las compulsiones son acciones secundarias al pensamiento obsesivo. Ahí vemos cuáles son las obsesiones más frecuentes. De contaminación, de prevención, de orden y organización, de acumulación, de agresividad, de sexo, de religión, necesidad de ser constantes en algo, de repetición o de cuento. Entonces, una persona que tiene estos síntomas se exacerba con el estrés de la pandemia y practica obsesiones de asimetría, que tiene todo ordenado en un ángulo determinado, de acumulación de objetos, obsesiones de acumulación, de temas religiosos, agresivos o sexuales, checar 10 veces que esté encerrada la puerta, limpieza, se limpia hasta 80.000 veces por un nuevo pasando, o las manos, o el sanitario, o la recámara. Ideas inaceptables, pensamientos intrusivos y lógicos, o ideas tabú, que son ilógicas, que están ahí presentes en las obsesiones. Estas obsesiones se manifiestan también en las relaciones interpersonales. Por ejemplo, hay un cerebro anterior y un cerebro posterior, que ya lo hemos mencionado. Cuando una persona conoce a otra como una posible pareja de afecto, debe haber un equilibrio entre el cerebro anterior y el posterior, para que la persona haga una elección correcta en base a su área frontal. Entonces, si tienes una posible relación de pareja, puedes aplicar la lógica, la realidad, procesos y controles de la relación, controlar tus impulsos, visualízate en un escenario con esta persona, acéptala, ten confianza, compromiso, enamórate y tentación. Todo bajo el rigor del área frontal. Y el área frontal debe, en todo momento, predominar, porque si esta persona, en esta relación de pareja, se deja llevar por el cerebro posterior, pues se van a tomar decisiones impulsivas, idealizando a la pareja, y racionalmente, con actos impulsivos y lógicos, se vive el placer en la quilla y la hora y nada más por prohibirlo, sin visualización de métodos, se convierte esto en una relación adictiva y tóxica con mucha dependencia y codependencia. Pues hay dos formas de creer, el creer de enamoramiento lógico-racional con el área frontal y el creer, entre comillas, a la otra persona en el cerebro posterior. Entonces, muchas veces se caen en obsesiones y se hacen enamoramientos obsesivos, que no es nada recomendable, porque ahí vemos. Esa es una obsesión de orden, de simetría, compulsiva, porque todo se pone en un caminito, únicamente. Esa es otra obsesión de simetría, donde la persona tiene que tener simétricamente colocados los saleros. También esta es otra de simetría, el cuadro tiene que estar bien colocado, o de chequeo. La persona checa 20.000 veces, por así decirlo, las puertas, las cerraduras, las llaves, puede ser la puerta, las llaves del agua, las llaves del gas. No se diga el toque de limpieza y orden. Entonces, son problemas obsesivos que surgen y vuelven a surgir durante la pandemia. El prender y apagar pocos, es otra obsesión común, frecuentemente. Y a veces estas obsesiones se acompañan de compulsiones de movimientos alternos, involuntarios, que a veces son tics, pero obedecen a compulsiones de que hay una incomodidad física, como la vemos. De nuevo, la obsesión de la base de las manos una y otra vez durante la pandemia. O las técnicas de rascado automático. La persona siente que se tiene que rascar siete minutos porque es una buena suerte. Es una obsesión compulsiva de rascado. En el tipo de tilomanía, la persona empieza a quitar cabellos de la cabeza o cabellos del bote o de la barba. Y un trastorno obsesivo compulsivo durante el COVID que fue muy sonado es la acumulación de rollos de papel sanitario. Entonces, las personas empezaron a comprar y comprar y comprar en muchas partes del mundo rollos de papel sanitario de un tono y son. Fue un contagio social que le llaman un síntoma obsesivo compulsivo. Esta persona está en el sanitario gastando y gastando papel sanitario y ahí se va. Entonces, son personas que sufren mucho y hacen sufrir mucho a la familia a quienes le rodean y es un desembolso tremendo para su vecino. De nuevo, la obsesión por limpieza durante el COVID está al alcance de la mano de las personas obsesivas. Obsesiones de simetría para cortar un huevo estrellado que se quiere comer. Hay obsesiones por hipocondriasis, miedo a enfermarse en cualquier momento por COVID. Entonces, estas personas, es una caricatura ahí en donde la persona está tomando el pulso, la propuesta cardíaca a su espejo, o su imagen en la espétera o hipocondriasis. Cuando hay obsesiones totalmente ilógicas fuera de la realidad, le llaman esquizoobsesiones. Hay dos casos clínicos. El primero es, Bill padece esquizofrenia desde hace 10 años, desde entonces presenta delirio y alucinaciones. Desde hace 10 meses cree que alguien contaminó su cuarto con COVID-19 y lo tiene que desinfectar con todas las higiénicas cada día. Esto es algo totalmente fuera de la realidad. Los dos casos son hipotéticos, o sea, no existen, pero los síntomas son reales. En el caso clínico 2, Plum se ha vacunado contra el COVID-19 con el producto de falso. A los dos meses se aplica la vacuna de Johnson & Johnson y planea hacerlo con el Sputnik como refuerzo entre comillas dentro de seis meses. Padece de trastorno esquizooceptivo desde hace 15 años. Cuando hay pensamientos ilógicos y racionales fuera de la realidad, llamamos esquizoobsesiones. Recordando, la obsesión al Internet, gente que tiene que estar checando la pantalla cada cinco minutos o menos la pantalla de su celular o de la computadora, puede generar una adicción, una obsesión que convierte en adicción y en una línea para el cerebro. Y en el TOC, algo que ayuda para entender estos pensamientos irracionales y actos irracionales es tomar las obsesiones como holograma o realidades virtuales sin posibilidad de realizar. Entonces, la ejercicio de metacognición es poner tan a distancia de la obsesión, de mi pensamiento. Eso le llaman una metacognición. No juzgar mi obsesión y preguntarme ¿para qué me sirve esa obsesión que me tengo que grabarse mil veces de manos? Pues no me sirve para nada, para nada, para nada. Es un ejercicio del holograma o de la realidad virtual de la obsesión porque eso es la obsesión y la conclusión. Son realidades virtuales que el cerebro valida como reales pero no lo son. Como dice un dicho popular en la obsesión solamente se creen castillos en el aire en la mente de la persona. La mente obsesiva tiene ideas lógicas y reales oportunamente pero si la persona está psicótica por hablarle en la psicosis estos castillos en el aire la persona no los evita. Se cree que son obsesiones o pensamientos reales y compulsiones reales le llaman síntomas espisoobsesivos. Entonces la persona se ve presa de su propio cerebro entonces hay que liberar el cerebro utilizando las áreas frontales y bloqueando las áreas posteriores primitivas. Ahí vemos varios gráficos donde arriba a la izquierda se ve la señal que va de ganglia de sales que baja hacia el área orbitofrontal cerebral donde vamos a explicar más claramente. Entonces hay un circuito de placer artificial en donde se dispara y el área orbitofrontal ejecuta pensamientos y actos irracionales y el cerebro se satisface y se queda ciclado en un circuito de recompensa anormal. Entonces se ve que el tálamo en la gráfica a la derecha el tálamo dispara hacia un circuito hacia el área orbitofrontal pasando por el cíngulo si es un circuito vicioso de placer y displacer. En la gráfica de abajo a la izquierda se ve como ese circuito se bloquea con veto con meditación y otras estrategias causadas y ya el estímulo va hacia el área medial frontal o dorso lateral donde ya la persona puede pensar con claridad con lógica con sentido común. Ahí vemos otra gráfica en donde movemos el tálamo dispara pasa el estímulo por el cíngulo y llega al área orbitofrontal. El araquán es un pájaro loco descontrolado producto de la fantasía de Disney produce obsesiones compulsiones ilógicas lo que hay que hacer en la terapia del top es bloquear al araquán acá abajo y elevar los pensamientos hacia el área medial frontal y la parte dorsal del área frontal. Ahí vemos otra gráfica en donde vemos en la gráfica de la izquierda dos flechas una hacia abajo y una hacia arriba de nuevo recordando la flecha hacia arriba hacia el área orbitofrontal produce obsesiones y compulsiones entonces hay que nulificar esa flecha hacia abajo para bloquear al araquán y subir la flecha hacia el área medial frontal o lateral son dos tres áreas órbita frontal hay que estar apagada la medial activada junto con la corporal superior hay una técnica que se llama neuroterapia para el trastorno obsesivo-compulsivo es un tratamiento complementario a otros tipos de terapias con análisis terapia cognitiva conductual o algún tipo de terapia los síntomas si los síntomas son intensos debe acompañarse de medicamentos y de emocional esta neuroterapia concede tres pasos primero reconocer que los síntomas obsesivos-compulsivos son pensamientos biológicos automáticos repetitivos en sentido común ya estamos haciendo uso del área frontal imaginaros que son como un araquán que está activo en el cerebro un pájaro loco que está ahí estorbando este araquán por comillas activa demasiado el síngulo los glúteos basales y la parte órbita frontal del cerebro creando una realidad virtual un holograma le vemos al araquán haciendo su desperpajo y vemos otras gráficas en donde arriba se ve la parte órbita frontal que está activa por la sucesión y vemos en una gráfica en el centro abajo de la imagen vemos el síngulo entonces es una diapositiva corticial doctor Daniel Eymel en la mitad del cerebro se ve el síngulo está muy hiperactivo con pensamientos obsesivos entonces los tipos de araquán de comillas o de obsesiones de continuación hipocondriacias conductas de terquedad de oposición perfeccionismo culpa exagerada etcétera ahí vemos cómo está el araquán brinque-brinque salta-salta sin ningún orden sin tono y son esos son los pensamientos obsesivos conviene tener un holograma en la mente porque el cerebro aprende por por imágenes entonces siempre hay que apagar ese araquán por así decirlo que se va hacia el área de órbita frontal paso número 2 vetar como decíamos desconectar o apagar el síngulo vengos basales y el área de órbita frontal con autodiólogo interno este autodiólogo interno le llamamos también pensamiento de constitución si los millones de neuronas de estas áreas se están conectando y se están comunicando por decir ya basta ya paren las las neuronas se separan se paran está comprobado científicamente el paso número 3 es mediante la conciencia activar el área prefrontal lateral de la lógica ponemos el colibrí que es el área representa el área medial frontal o el área superior dorsal desde el autodiólogo positivo o autoafirmaciones mantras vivir aquí y ahora meditando visualizando positivamente el futuro practicando música cantar en el sentido del humor el ejercicio lógico se logra controlar apagar el araquán aquí el colibrí ya surja hacia el área medial o hacia el área dorsal frontal entonces hay un dicho también en terapia que dicen muchas veces la meditación del mindfulness ayuda ya a no estar luchando con los pájaros internos en desorden del cerebro posterior de los géneros que salen del cíngulo sino hay que buscar un pájaro y hacerle el nido medial y dorsal del cerebro es lo que habla esta terapia basada en neurociencias otras terapias para el toco es ejercicio de costo-beneficio cuánto cuesta una hora de mi tiempo vamos a poner cuesta 100 dólares cada hora de mi tiempo cuántas horas gasto en el toco cada día entonces resulta que estoy pensando en la obsesión durante 3 horas y no me lo puede quitar el pensamiento en la cabeza pues multiplicarle por 100 cada uno 100 dólares todo pues cuánto dinero pierdo por día pues 300 dólares entonces estoy perdiendo demasiado dinero pensando en cosas que no existen es un buen ejercicio de costo-beneficio que es complementario para el toco la terapia cognitiva conductual evita distorsiones del pensamiento el MDR es un reprocesamiento visual con visualización positiva ahorita vamos a ver una imagen de GIF de esto habida también para controlar estas obsesiones y compulsiones de la terapia antifracta también vamos a hablar brevemente de ello el Mindfulness calma ansiedad y toco ahí vemos las áreas que se activan durante la meditación que son varias como vemos la parte medial prefrontal de la creación cerebral la parte superior forzal el cíngulo anterior y posterior se apagan y se modulan mejor el Estriatum que es el centro del bienestar se incrementa con la meditación la migra la descesa más chiquita se apaga y la ínsula que corrige conductas y pensamientos también se modula adecuadamente es la doctora Sara Lázaro es una doctora en la urgencia de Harvard quien encontró que la meditación activa la parte medial cerebral y la parte superior y la ínsula la ínsula regula emociones positivas para apagar la órbita frontal y activar la parte medial y dorsal superior del cerebro ahí vemos como las las amigdalas sobre todo a la izquierda disminuyen su volumen durante la meditación entonces las amigdalas que producen ansiedad miedo ataques de pánico tensión por tanto que estamos viviendo si uno hace ejercicios de meditación que pueden ser muy sencillos como ejercitarse en la respiración o caminar meditando haciendo ejercicios de la que inspiramos y de la que exhalamos tener conciencia de nuestro cuerpo eso ayuda mucho a apagar las amigdalas y el centro de tensión negativa del cerebro tenemos por ahí una masterclass si lo pueden consultar sobre mindfulness exclusivamente para mindfulness el ejercicio aeróbico activa áreas del cerebro con neuroplasticidad a nivel frontal de la insula del cíngulo de la parte suplementaria motora del cerebro entonces el ejercicio es un medicamento repito al igual que la meditación que tiene un objeto con los medicamentos produce neuroplasticidad y neurogenesis cerebral la neuroplasticidad es el reacomodo del cerebro que siempre se hace y la neurogenesis es la reproducción de neuronas a través de psicoterapia a través de medicamentos hay un concepto que estamos creando que se llama cinemind será el mejor antestrés para la pandemia dice aquí recomendación es incrementar dosis sin caer en la adicción o sea el ver una buena película el ver una buena serie de televisión produce efectos en el cerebro ahí vemos en la imagen central el efecto del cine en el cerebro se produce una neuroplasticidad en la área frontal en la parte de dentro medial en la ínsula en la amígdala la controla y en el giro fusiforme si uno compara ver una buena película de cine una buena serie de televisión su rayo buena serie buena película y uno las equipara con la terapia a la izquierda o la que cruz la psicoterapia a la derecha son muy similares las áreas la psicoterapia activa en las partes medial y gorsal del cerebro apagando la amígdala y también regula la ínsula y la parte rostral del cingulo entonces ver una buena película es como ir a una buena sesión de terapia o una buena sesión de meditación recordando el tratamiento integral debe ser multidisciplinario psicoterapia medicación fígado emocional densidad generalidades del tratamiento centrar la atención en la respiración diafragmática eso es meditar se apagan las semifinales evitar el juzgar los síntomas la propia conducta de los demás usar la distancia entre mi cerebro y el síntoma pero como un holograma una realidad virtual sin juzgarle y preguntarme para qué me sirven para qué me sirven esos pensamientos sucesivos para nada para nada para nada evitar alcohol y tabaco porque estos elementos elevan el pH ácido que favorecen la ansiedad mantenerse relajado todo el tiempo viviendo la vida como juego con sentido y humor sin tomar los problemas como personal vivir el momento presente recordando la frase de la biblia cada día tiene su propio afán Ignahan maestro budista uno de mis maestros en Boston siempre dice el pasado no existe el futuro es una ilusión que ir aquí y ahora no tomar los problemas como algo personal no magnificar los estresores visualizando y manteniendo tu diálogo positivo y recalcaba Ignahan el dolor es el precio que pagamos por jugar el juego o la vida entonces el sufrimiento hay que cambiarlo a dolor entonces el dolor es el precio que pagamos por jugar el juego o la vida las intervenciones farmacológicas que se recomiendan son medicamentos inhibidores de la recaptura de serotonina para activar bien el área frontal ahí están algunos de ellos la floxetina fluoxamina serotadina paroxetina esteloprano esteloprano el último medicamento cloriniframina ya no existe en el mercado se puede utilizar benzodiazepinas cuando hay obsesiones de ansiedad para evitar la ansiedad y antipsicóticos si hay esquizofrenia de ansiedad o si el trastorno oseo compulsivo es muy resistente este doctor Robert Hudak de la ansiedad nos señala que los antipsicóticos de segunda generación y otros potenciadores para el TOC son buenos para cuando haya resistencia al tratamiento mencionamos el MDR alimentos circulares rápidos para desensibilizaciones de procesamiento como tratamiento del TOC cuando esté muy incesante la mente con obsesiones o compulsiones hagamos el ejercicio que viene ahí mover los ojos de un lado para otro sin mover la cabeza y eso rompe la señal que viene de los glándulos basales en el ángulo hacia el área autofuntal y reconecta el cerebro hacia la parte medial y a la parte dorsal del cerebro ahora decía al inicio de la presentación que estamos proponiendo un nuevo modelo de antifacilidad o sea en inteligencias múltiples ahí vemos en el cerebro todas las inteligencias que existen dentro de nosotros mismos inteligencia interpersonal e intrapersonal que es la inteligencia emocional inteligencia para la lógica para las temáticas para la inteligencia visual del arte inteligencia música inteligencia lingüística escribir o leer naturalística para promover la naturaleza el movimiento el cuerpo sinestésico entonces ahí vemos terapia antifacil estos personajes por ejemplo Edward Monk un gran pintor muy famoso él superó sus estados de pánico de ansiedad de depresión mediante la pintura que creó una de las diez obras maestras del mundo el grito famoso una gran actriz de Hollywood ella padecía ataques de pánico en ansiedad de pequeña tuvo que ir varias veces a terapia y lo superó llegó a obtener el Oscar por aceptación y Dan Harris es un locutor y reportero de noticias en una de las cadenas importantes de televisión de Estados Unidos y en plena transmisión de noticias de un ataque de pánico salió adelante y descubrió que era escritor entonces escribió dos libros 10% más feliz en base a su experiencia del ataque de pánico corrigión y meditación para escépticos inquietos entonces veamos como a través de las inteligencias múltiples alguien descubrió la inteligencia múltiple de la pintura alguien descubrió inteligencia del séptimo arte como en Mastón y alguien descubrió la inteligencia lingüística para escribir obras que ayuden a los demás tenemos ultradianos recordando cada 90 minutos se cansa el cerebro y el cuerpo y hay que descansar meditar tener un hall como esta nubecita que está ahí haciendo borruguitas para tener un buen día todos los pasos de tiempo meditar reír escuchar música clásica todo el tiempo es antidepresivo constante cantar dice la gente es que no sé cantar pues no te estoy preguntando cómo cantas cántale porque te llevan los transmisores cuentan chistes que te cuenten chistes expresa afectos obviamente con precaución por el COVID las áreas de estrés cerebral ahí se recuerda el cíngulo presiones culpas con dracias celos el área 25 y la vénula producen tristeza y frustración la migra la miedo ansiedad pánico enojo temor negativo sufrimos pusimos los dementors famosos de Harry Potter porque Jacob Rowling la autora genial de esto ella padecía de depresiones y angustias muy severas con ideas en suicidio entonces para representar esos síntomas ya superados ella creó los dementors eso lo dice ella en entrevistas personales entonces vemos como alguien como ella también pero a través de la antifragilidad y de las inteligencias múltiples estados muy graves de ansiedad y depresión recordando el efecto veto es detar apagar desconectar amigo de la cíngulo área 25 y avenida y generar autodialog positivo afirmaciones positivas con música canto sentir el humor visualizar metas mantras hobbies dieta mediterránea meditar ejercicio aeróbico todo eso funciona para activar el área frontal cada una de estas estrategias producen aeroplasores para la parte medial y dorsal del cerebro apagando la parte órbita frontal recordando el buen estado de ánimo aumenta el sistema inmune o sea ahí vemos una cancha de fútbol recordando el ataque el equipo debe estar siempre en un área frontal encuentra tu interior tu excepción desarrollar la compasión que es empatía con acción evitar la producción de los otros sin leer la mente de los otros creamos creativos transformamos el sufrimiento en dolor dejamos consciente nuestro cuerpo creer nuestras convicciones visualizando la seguridad de nuestras metas recuperar la economía evitar el enojo recuperar la meditación tener esperanza en la vacuna ahí viene una gráfica a la derecha abajo donde las afirmaciones químicamente activan la parte medial ventral del cerebro y activan la parte ventral del estriátomo que es del bienestar del placer entonces antras afirmaciones funcionan para tener en mente siempre que la vida es un juego aceptando el pasado aceptando pensamientos negativos viviendo el hoy con optimismo de nuevo arbitrando siendo compasivo con humor humor emocional en el futuro o todavía lo positivo ahí vemos como un equipo de fútbol de Holanda que inauguró el fútbol total todos subían y atacaban para meter goles los goles los tenemos en el área fundamental recordando libros que hablan sobre este tema que hemos señalado el día de hoy la dieta emocional del cerebro que trata la fe como trata están accesibles en Kindle también hay versiones físicas que están ahí accesibles en los dos señalamientos de direcciones electrónicas que colocamos esta masterclass formó parte del programa educativo de repito cómo está tu ánimo que está soportado por Opus Editorial para apoyar a las personas desde el inicio de la contingencia actual si alguien quiere voluntariamente apoyar económicamente la causa ahí están los datos de la cuenta del banco transferencia y muchas gracias por su atención a esta masterclass ahí vienen los links cibernéticos las redes sociales que tenemos también tenemos productos de salud emocional naturales junto con los libros y estamos en contacto que tengan un buen fin de semana y tengamos esperanza siempre en el futuro con los libros de salud con los libros de salud Gracias por ver el video